Porque dice que quieres igual, no baila con más libre Baila mannoe, baila mannoe, baila mannoe, baila con más libre La polola no baila con más libre Porque dice que quieres igual, no baila con más libre Baila Manuel, baila Manuel, baila por la polona, baila Manuel, baila por la polona. Baila Manuel, 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 baila ¡Gracias! 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 ¡Arrachas león! ¡En mutarras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estáis preparados para divertiros? ¡Gracias! ¿Queréis juega? En el marcha Pues vamos a por ella Aupa Santismo Aupa Gora Erma A disfrutar de las fiestas A beber con moderación Y a disfrutar de las fiestas Gora Erma Aupa Santismo Aupa Santismo Aupa Santismo Aupa Santismo